Les prometieron que serían unas vacaciones placenteras por Europa con motivo de su graduación, pero los defraudaron. La agencia de viajes Voyage Discover defraudó a al menos 600 jóvenes mexicanos que compraron un paquete que incluía 21 noches de hospedaje, transporte, desayunos y hasta un seguro médico. Sin embargo, los dejaron a su suerte en Barcelona, España. Les cobraron 2.250 dólares a cada uno, poco más de 46 mil pesos mexicanos. No obstante, cuando llegaron al hotel en el que supuestamente tenían reservación, les dijeron que no estaban registrados. Informaron la situación a sus padres en México e intentaron contactar a la agencia de para exigir el regreso de sus hijos al país, pero no tuvieron respuesta. Por ello, interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor, quien procedió a suspender las actividades del establecimiento. A través de un comunicado, la Profeco invitó a los afectados a interponer una denuncia formal en contra de la agencia para tomar las acciones legales necesarias. 1TV